Hola amigas, pues aquí estamos otra vez en otro nuevo video, siempre para cada uno de ustedes, pues hoy estamos aquí en esta hermosa playa, pues para que vean ustedes cuán hermoso que es, la pesca artesanal, el ganchi, para ver si imaginan cómo es el valle, cómo sale, qué lo que lleva, y todo, la verdad, que es súper bonito la verdad, así es. ¿Qué va a ayudar ahí, pues? Bueno, pues López, ustedes ahí van a, ¿qué van a hacer? ¿Podemos ayudar? Bueno, pues denle ahí entonces, ayudarle ahí a los amigos. Bueno, pues ahí, las chicas les van a ayudar ahí a sus amigos, a sacar la lancha. Ahí están los pescados. ¿Verdí? Me agarraron varios, han estado muchos años, la verdad, acaban de serían. ¿Verdad, tí, 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 tí. El salvador de cerca, el salvador de cerca se llama. Ahí lo pueden. Es una charra, tiburón, para que salga la potencia. ¿Clarra? Para que salga la potencia. ¿Verdad, pescadito? Que bonito, y su ojito no lo tiene, ¿eh? Para verte mejor, ¿eh? Sí, es un pario, ¿verdad? Sí, es un pario. ¿Y ese otro, cómo se llama? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este que está aquí? ¿Este? Este es Pichel. ¿Este es Pichel? Sí. ¿Por qué quieren tomarse un guito y sufre? Sí, 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 sí. ¿Se va a ir a vender el pescado? ¿No hubiera tener que vender el pescado? No. Puro pescadito de escala, ¿eh? ¿Cuánto cuesta este? Bueno, ¿este cuánto cuesta? Pues dice que cuesta un dólar. ¿Un dólar? Está barato entonces. Está barato. ¿Y la lancha la recuja cuando viene la jola? Sí, se refuja cuando viene la jola para sacar la jola. Ayuda un poquito para sacarla afuera. ¿Todo el día tiene esto con la gente? ¿Solo esto? ¿Raro esto? Está mal al respecto. Sí, sí. 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 ¿Qué encontró ahí? Pues mire aquí el carbón lo metiendo en la mano hasta adentro, hay un caracol, mire. ¿Ese que pide ahí que...? Eso, ajá. Esta es la charrita. Se mete, mete la charra para adentro y ahí queda esta paleta. Se mete la charrita. Se mete la charrita. Y después cada viernes se da... Selladita. Selladita. Con la charrita. ¿Y eso se come o qué? ¿O para qué? ¿Es para ceviche? Se puede ser primero. Y después se pica y se hace el ceviche de otro. Sí. Corta la carta y corta el caracol. Jajajaja, al revés. Jajajaja, las palas. Las palas esas, ¿para qué? ¿Ese? Es el palo, ¿eh? Porque usted quiere montar y agarrar. Ajá. Ustedes le van a enseñar ahí a las chicas cómo agarrar. A las chicas cómo agarrar el garrote, mire. Tienen que aprender ahí, entonces. Así le va. Vaya Lupe. Vaya Lupe. Vaya Lupe, vayan a la madre. Vayan a aprender allí entonces. ya están en práctica ustedes verdad bueno pues y aquí verdad y aquí pues casi aquí verdad todos los amigos le echan la mano para sacar la lancha así es así es ahí vemos pues la verdad como va como es este trayecto la verdad ahí van las muchachas la verdad pues ayudándoles ahí a estos miles pescadores la verdad ya ven ahí están ellas pues ya pues echaron la misión de trepar las lanchas pues como les pareció niñas chicas la verdad pero ahí estamos para echar la mano de obra a ellos para ayudarle para pues para sacar esa lancha porque entre ellos les cuesta pero aquí estamos pendientes siempre al lado del aire claro así es pues ya las chicas ya dijeron porque están pendientes ahí pues siempre de echarle la mano pues al que necesita verdad en el momento este pues oportuno ahí acaban acaban ellos de pues terminar de trepar pues la lancha la verdad y pues aquí nosotros siempre seguimos disfrutando disfrutando del mar verdad chicas este pues este pues aire que está un poco fuerte pero está rico verdad está bien rico está bien está bien en la playa pasándola bien pasándola bien y pues eso porque tenemos un poco que tiene el mar la verdad que sí pues ya como ven pues está el mar pues súper bonito está el aire súper fuerte también como pueden ver pues los muchachos ya terminaron de trepar la lancha y pues ahí ya se disponen a ver pues para donde agarran cada uno de ellos y así sucesivamente este es casi prácticamente de todos los días todos los días que hacen ellos este trabajo esta labor pues así se ganan verdad que sí niñas así se ganan aquí y pues así es como ellos se ganan verdad la vida y pues así es como ellos se ganan verdad la vida la vida es lo que no pues hay que hacerle de todo de verdad nos venimos aquí a visitar el agua como les pareció niñas esta experiencia aquí de ayudarle a los muchachos fue bonito porque fue una experiencia de vivir jajaja jajaja ya ven las muchachas ya no le querían mojar pero de todos modos ve jajaja mojadita después miren jajaja jajaja bueno chicas pues para despedirnos verdad eh saluditos a saluditos a saluditos a a nuestros seguidores y seguidores y pues si queremos pues que nos den like y que pues digamos que nos den ese ese sí que nos ha gustado es una experiencia bien bonita bueno pues bendiciones para todas usadas así que la pose más seria de que hayamos pasado divertido con nuestras primas así es y todo y Cindy también que es nuestra pues nuestra prima la mayor que la queremos mucho y que pues haya gustado estar un saludo bueno así es siempre vean los anuncios para que estén pendientes siempre de nuestros videos que suscríbanse y den sus comentarios saluditos bendiciones para cada uno de ustedes gracias